He visto cómo se regocija en ese barro, ya le he dicho que yo en ese barro político, yo no voy a entrar en ese barro en el que usted pretende, pero sí le tengo que contestar a algo grave que usted ha dicho, algo importante, que yo no puedo permitir que permanezca en el ideario de la opinión pública y es que con ese tipo de manifestaciones, ese tipo de ridiculizaciones que usted hace pone en riesgo a las mujeres y pone en riesgo a colectivos vulnerables, la verdad, se lo tengo que decir. Y yo creo que lo hace con una especie de táctica para infundir cierto miedo, para que no acudan al sistema judicial, para que no pidan ayuda. Creo que de verdad sus mensajes son disuasorios. Sus mensajes son disuasorios. Y, bueno, sí, vamos, desde luego tenemos un compromiso con la diversidad, un compromiso con los derechos humanos, un compromiso con los derechos de las personas LGTBI y, lógicamente, un compromiso con los derechos y las libertades de las mujeres y de las niñas. Usted dice que constantemente son insultados. Pues, mire, yo le voy a decir una cosa. Tengo aquí un listado. Cuando ha dicho que en una ocasión yo dije que en una democracia en que la mitad de la población vierte violencia contra la otra mitad no es democracia. Usted imagínese que esto es un país y aquí hay una mitad y ahí hay otra mitad. Ahora la violencia es muy sutil. La violencia ya no solo es una violencia física, la violencia también puede ser una violencia verbal, puede ser un insulto, puede ser una amenaza, puede ser un menosprecio. Y, mire, una mitad en esta cámara se han dicho por una mitad contra otra mitad estas cosas. Fallido, corrupto, machista, dictadores, independentistas, batasunos, matón, nota el aliento de la justicia ahora que lleva la nuca más despejada, no son de fiarnos, han mentido, fraude mentiroso, estafador, sociópata, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de verdad, espero que entiendan que cuando esto sucede y esto se pronuncia por una mitad contra la otra mitad, no estamos respondiendo a los auténticos valores de la democracia. Y pido, de verdad, respeto, igual que yo soy respetuosa con todos ustedes.